Buenos días y os chicas traigo la guía de Hot Blue para que consigáis el platino gracias a Stasiashock que nos ha editado en el canal es un platino de alrededor de una hora y media es un juego en el que manejamos a una chiquilla que tiene que buscar a su novio y está lleno de zombies y tiene que ir matando a todos los zombies que se va encontrando por el camino a puñetazos, a patadas, a machetazos, a chazos con todo lo que encuentre, tirando las cosas y el platino es muy facilito, simplemente lo que tenemos que hacer es subir de nivel comprarle todos los trajes posibles llegar al final del juego, matar a todos los zombies matar a los zombies lanzándoles cosas, golpeándolos simplemente es un juego para disfrutar y pasar un buen rato matando zombies así que vamos a por el platino los ponemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Loser. Cool new toy. ¡Hey! ¡How good! ¡Amazing! ¡Come to me, honey! ¡Oops! ¡Come in, baby! ¡Nice ass! ¡Ha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Ah! Dirty zombie. ¡I see you! ¡Aaah! ¡I'll be gentle! ¡Lie down, baby! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡It stinks! ¡I'll move! ¡Ready for a fight? ¡If it's toores! ¡Yeeeh, in temperature! ¡If it's toores! ¡Aaah! I hear you. ¡Muchas ninjas! aaa2 ¿Jos peon el estaba enяtats? cracking ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sorry. Do not stop. I... ¡Eat it! ¡Oh, it's dicks! ¡Oh, it's dicks! ¡Oh, it's dicks! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Come here, baby! ¡Pony toy! ¡Ready for a fight! ¡Pony toy! ¡It smells rotten! ¡Suscríbete al canal! 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 se os ha parecido y si os ha gustado la guía de hot blue dale un like suscribiros y campanita hasta la próxima que hacer trofeos y platinos